Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este vídeo vas a aprender cómo puedes descargar NetFrame World 4.5 para Windows 7 de una forma rápida y muy sencilla. Aquí te estaré enseñando dos métodos, así que ponte cómodo y empecemos. Lo primero que vas a hacer es que te vas a dirigir hasta tu navegador preferido y una vez en tu navegador vas a escribir google.com. Ya en google.com entonces vas a buscar NetFrame World 4.5 para Windows 7 tal cual estás viendo en pantalla y una vez acá entonces como te dije tendrás dos opciones así que te recomiendo ver este vídeo hasta el final para que no tengas ningún problema. El primer método como puedes ver se basa en abrir la primera página de este software y una vez acá eliges tu idioma en caso de que no esté seleccionado. Le das a descargar y la descarga debería de comenzar automáticamente. Si no es así entonces siempre podrás pulsar este enlace para comenzar una descarga de forma manual. Ya ha descargado el software entonces solamente tendrás que dirigirte hasta él, hacer clic y te pedirá permisos de administrador. Tú le darás a que sí. Una vez que hayas permitido los permisos de administrador podrás ver una ventana como esta que en este caso a mí me está diciendo que ya lo tengo instalado. En caso de que tú no lo tengas instalado solo tienes que seguir los pasos del asistente de instalación y en caso de que tengas algún problema con este instalador entonces puedes hacer lo siguiente te vas a dirigir hasta esta segunda opción que es un instalador sin conexión a internet como puedes ver acá dice instalador sin conexión y por su naturaleza suele tener menos errores nuevamente acá lo que vas a hacer será seleccionar tu idioma en caso de que no esté seleccionado y le vas a dar a descargar. Aquí debería de comenzar automáticamente la descarga y si no es así nuevamente puedes elegir descargarlo manualmente. En este momento yo lo que haré será pausar este vídeo. Si no lo has hecho suscríbete a este canal y vuelvo en breve. Ya la descarga ha finalizado. Lo que tendrás que hacer será seleccionar este instalador y nuevamente te va a pedir permisos de administrador. Tú le das a que sí. Acá podrás ver esta ventana que tardará un poco debido a que este software ya tiene todos los archivos necesarios para la instalación. Tú sé un poco paciente. Como puedes ver acá nuevamente me está diciendo que ya yo tengo el software instalado pero si tú no lo tienes instalado solo tienes que seguir los pasos del asistente de instalación. Si tú tienes algún problema con este software entonces aquí tienes este vídeo donde te enseño a solucionar algún problema. De momento si este vídeo te gustó este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios.